La viernes Mercedes coge un tren para ir a trabajar a Madrid desde un pueblo de Guadalajara. Tardo dos horas en venir y dos horas para volver. Antes vivía en Madrid, pero se marchó por los precios de los pisos. Madrid sería el doble, no, el triple o más. Desde 2020, 300.000 residentes en Madrid han abandonado la región. Nunca antes se habían ido tanto, según un estudio. Flujos hasta ahora no habíamos visto en los números en los que lo estamos viendo en el caso de Madrid. Blanca, madrileña, también hizo las maletas por la misma razón que dan la mayoría de los que se van. Y porque nos planteábamos vivir en una ciudad donde el sueldo va al alquiler. Blanca se fue a Toledo, el principal destino donde se marchan 16 de cada 100. Por ejemplo, a pueblos como Ilescas, que acaba de entrar en el top 10 de municipios más poblados de Castilla-La Mancha. En esta inmobiliaria no paran de atender a madrileños. Es que por un precio de un piso puedes hacer a un chalet con piscina. A Toledo se une también como destino preferido Guadalajara. Desde el gobierno, Castellano-Manchego celebra el aumento de población, pero reconocen el desafío que supone ofrecer servicios a los que mantienen el empadronamiento en Madrid. Hayamos atendido más de 200.000 en nuestra atención primaria sin estar empadronados aquí. Otra explicación del éxodo madrileño la encarna a Pablo es nómada digital. Frutar aquí en mi ciudad. Como puede teletrabajar, volvió a Valladolid. El tema de la movilidad es un plus, ¿no? El poder moverte es el problema. Los más pudientes cambian Madrid por la costa, según el estudio, que también revela en qué zona de la comunidad vivían la mayoría de los que se van. En los distritos del centro de Madrid tienen una mayor tasa de migración. Que de 2020 a 2022 se fuera más gente de la que vino, junto a los fallecimientos por coronavirus, provocaron que Madrid perdiera población por primera vez desde 2015.